Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene, todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene, sabrosa, azotala, con tu lujo, y azote, hueca, 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 maltrátala. Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Cuidado sí, con traicionarlo, como niña traicionando. Corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Señor Willy Ventura, vamos a seguir recordando los éxitos de este año. Un saludo para Susana Chipana César, para José Mollera, Oscar Sinche, Joven, Néstor Josefina, ¿qué te pasa? La novela, la novela y mi mamá, ya no llores, ya no llores, ya no llores, corazón, corazón, corazón. Y las charlas, arriba, las cervezas, arriba, donde está la mujer, a vaso lleno que se sirva por lleno, que canta su majestad a diez valores. No llores, 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 si te faltas mi amor, diga yo te siento que nos hagamos el cuello, regresaremos pronto, te lo juro por dios. Algunos días al hierro, cuando me de chiquita, abré llorando yo, cuando me de platina, abré sufriendo yo, solo por quererte, vida de mi vida, solo por amarte, vida de mi vida. Con la novela y mi mamá, ya no llores, con cariño, Raúl Pasto Barra, y la señora Silvia Rondón Cuarazo. Pergente, administrativo, sirvente, ya no llores, la señora Marcelina Barra, con cariño, nuestra mamita linda, y ahora... Cuando me de chiquita, abré llorando yo, cuando me de platina, abré sufriendo yo, solo por quererte, vida de mi vida, solo por amarte, vida de mi vida. Vamos ahora, Javier Rodríguez. Solo por quererte, solo por amarte, perdí mucho tiempo, él se va a ganar, vida de mi vida. Solo por quererte, solo por amarte, ando yo borracho, para descargar. Borrachito en las cantinas, Javier. Puedo ver así. Puedo ver la cadera, mamí. Sí. Cinturita, cinturita, mamá, con ganas ahora. Baderita, Libertadores. Sí. Para los campeones. ¿Quién tuvo campeon hoy día, señor Henry? ¿Quién tuvo repollo gordo? ¿Quién tuvo campeon hoy día, bebé campeonato? La Roca. La Roca. La Roca libertadora, ¿no? ¿Dónde fue? No. Tienes que duerme, señor, pero gordo, no era tu vida. Susana Chipanga, José. Boyera para Óscar. Sí. No hay la cadera. Ahí. Yo me lo dije en esto. Repentosa. Josefina Marivaca, abrazo. ¡Bacanta! 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 ¡Celco hacia arriba! ¡Celcachadas arriba! ¡Celcachadas arriba! ¡Ey! 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 ¡Oyeh! ¡Heh! ¡Poyon, gordo! Tienes que silenciarte y cuando le damos. Cuando te escuchen. ¡Oh si! Interesiones min电ai! Inferixò en mi reina. ¡Felicidades y ahora Javier Rodríguez! ¡Libertadores! ¡Con rojo! ¡Júbase! ¡Vamos a paquete, 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 paquete! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Cogíte la cinturita, cogíte la cinturita ahora! ¡Fuera sorpresa en la vida! ¡Cogíte! ¡Pollo gordo, sirve el agua! ¡Salud, salud, hombre, salud! ¡Salud! ¡Salvo por la vida, Pollo gordo! ¡Col! ¡Col! ¡Ahora! ¡Vamos a seguir con la mamacaciones! ¡Llago de premio a los campeones! ¡Llago de los Libertadores! ¡Salud, muchachos! ¡Y ahora, como dice Javier! Sorpresa tiene la vida, la vida con la sorpresa, hiciste todo conmigo, y ahora te vas con otro, y ahora eres de otro. Sorpresa tiene la vida, la señor Javier, era mi mujer, y hoy, ahora tiene otro marido, y ella, ella como si nada, como si nada que, con su foto de pollo gordo, se parece a la de Chueco, y no te vas arriba, no te vas arriba, no te vas arriba, sin llorar, sirve de lleno, y ahora, como dice, Sorpresa tiene la vida, Sorpresa tiene la vida, la vida con la sorpresa, lloramos, reídos, cantamos, hiciste todo conmigo, y ahora te vas con otro, y ahora eres de otro. Sorpresa tiene la vida, sí, cracks. Sorpresa tiene la vida, no te vas arriba, no te vas arriba, no te vas arriba, no te vas arriba, sin lloramos, hay algún pasien, en las cuatro, y ahora eres de otro. Escucha, ¿pensas yo? A ver, se te impacta Oscar ya ¡Eso! ¡Una cara! Oscar Arturo Es un grupo Se llama Puro fe, puro fe ¡Eso, pañadito, se habla, que rica! ¡Eso, pañadito, pañadito, pañadito! ¡Los hombres, buenos hombres! Calleador, no echa el agua para que pase Y hay un poco chamarriquino Calleador ¡Es mi chupata! ¡Quinta, quinta, quinta! Escucha, escucha el arma ¡Se siente, se siente! Desde la Academia de Cándales En banderita Únicas, auténticas ¡A la estafa! ¡Pura madera! ¡Voloya! ¡Ahí! ¡Muévete, muévete! ¡Miren los astos, barra! ¡Miren los astos! ¡Guarda sobrarios! ¡La de la creación en el diseño! Por querer bailar conmigo Por querer gozarte conmigo A tu marido me gusta A tu marido me gusta ¡Muévete, sí! Por querer bailar conmigo ¡Vamos! Por querer gozarte conmigo A tu marido me gusta A tu marido me gusta ¡Sigue! ¡Sí! ¡Suevecito! ¡Jala, compadito! ¡Jala, jala, jala! ¡Sigue bajando! ¡Un poquito más! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Más! ¡Ahora, pollo morro! ¡Baja! ¡Que baja el pollo! ¡Sopollada! 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 ¡Y si baja ya no sube! ¡Si baja el piezo se queda conmigo! ¡Ahí! ¡Raúl Abasto Barra! ¡Su señora más y la señora Silvia Rondón! ¡Súper Rápido! ¡Hola, súper! ¡Buena, hola! ¡Para bailar! ¡Para lo sé! ¡Para chépear! ¡Para tu consumo! ¡Súper para tema, pues! ¡Oye! 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 ¡Rasúper! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Inversiones cristales! ¡Asia, cha trae nuestro donantes! ¡El señor Viré a su hogar la botanillo! ¡Liva señora!